Perfecto, muchísimas gracias Juan y la primera pregunta que te quisiera hacer es ¿qué opinas sobre este nuevo decreto ya oficial de la Federación que dota de atribuciones extraordinarias de seguridad al Ejército y a la Marina? Bueno, en primer lugar creo que hay dos lecturas la primera lo que el presidente tiene que obligado a hacer por defender a la gente y por proteger a la gente ¿y por qué lo digo? porque su estrategia humanista su estrategia casi hasta religiosa evidentemente no hizo ningún eco en los criminales al contrario, ahorita con la cuarentena que está viviendo el mundo y sobre todo México pues pareciera que los criminales se iban a dar una tregua se iban a caer en sus casas pero no, ya vimos que no al contrario abril, marzo, abril los meses más violentos desde que se hace este conteo en México en la historia y esto hablando de que mucha gente confinada en casa aislada pero aún así la delincuencia siendo de las suyas entonces ¿qué tenía que cambiar en ese sentido? pues evidentemente lo que este decreto está generando esa sería la primera lectura la segunda que no se crea que las fuerzas armadas se les dota de mayores poderes o se les genera alguna circunstancia que no es al contrario las fuerzas armadas los soldados de tierra, mar y aire han estado en las calles siempre es decir los soldados no deben estar dentro de los cuarteles sobre todo soldados como los que tiene México pero se va a tener que regresar a esta estrategia que otros presidentes utilizaban es decir utilizar como el único recurso para la seguridad interior de este país a las fuerzas armadas no queda tan no quedó tan claro en el decreto si esto va a ser en función de estar por debajo de la de la guardia nacional yo espero que sea una cuestión de redacción porque evidentemente si llegara a ser pues el secretario de la defensa o el secretario de marina pues no se van a poner a las órdenes de Alfonso Durazo no podría pasar esa circunstancia sin embargo el punto importante es para nosotros como ciudadanos que ya esta ola de crimen de violencia que está viviendo México tan fuerte tan desgarradora pues ya llegó llegó nuevamente un límite donde el Estado tiene que actuar y eso pues aunque sea violencia aunque sea violencia pues no no va a ser la violencia del del que generan los criminales va a ser el uso legal de la fuerza y la violencia para poder enfrentar circunstancias este como las que está viviendo México Jorge yo tengo una duda ¿por qué dice que no tiene que acceder los cinco años esta participación? lo que pasa es que con el con el decreto de guardia nacional como había una necesidad una urgente necesidad por convencer a tener guardia nacional y el presidente se empeñó en deshacer a la a la fuerza a la policía federal perdón este no tenían mano de quien echar al inicio de este sexenio para poder seguir enfrentando el problema guardia nacional recordémoslo es un organismo civil pero que ahorita está bajo el mando de un militar y en el 95% de sus integrantes o 90% de sus integrantes son militares esto generó una serie de inconvenientes y de polémicas y de politización alrededor de la creación de la guardia nacional donde el presidente tuvo que utilizar un mecanismo donde tuviera una temporalidad el mando la presencia y la instrucción militar en guardia nacional que era de 5 años esto que se está generando ahorita es básicamente eso es decir el presidente no quiere caer en la polémica de la militarización del país aún ya a pesar de que este país está militarizado y hay que decirlo como es no militarizado como fue en los años 60's o 70's de Centroamérica o de Sudamérica no este es un país que está militarizado porque la única respuesta que tiene institucionalmente el país la encuentra con las fuerzas armadas creo que este pues por ahí no da el cambio sin embargo el presidente no se quiere meter en esa polémica y por eso le da una temporalidad a esta participación extraordinaria como lo llaman regulada bajo estrictos estrictos manejos de los derechos humanos entonces es una cuestión de tiempo nada más ok podríamos decir que la guardia nacional fue un fracaso o es un fracaso no no es un fracaso la guardia nacional es una respuesta necesaria a la seguridad intermedia del país quizá es polémica más que un fracaso se volvió polémica por el hecho de que es una guardia nacional que quiso nacer de forma militar es decir un mando una tutela una administración una disciplina militar y evidentemente pues hubo quien no quiso que fuera así creo que lo importante es entender que la guardia nacional es necesaria que está funcionando pero hay que dotarla de mayores recursos para que pueda funcionar y por qué porque si hubiera si hubiera nacido y crecido como un cuerpo estrictamente militar no como un cuerpo civil que administrativamente lo es debemos recordarlo hubiera generado hubiera generado quizá mayor interés en jóvenes mujeres y hombres jóvenes por pertenecer a la guardia desafortunadamente no está teniendo esa convocatoria que esperaba el gobierno tener y también lo que ahorita no va a haber recursos para poderlo tener recordemos recordemos que la seguridad cuesta y que cuesta mucho entonces también no podemos hablar del tema como fracaso más bien hablemos de la necesidad que tiene el país por tener una guardia nacional mejor equipada mejor armada mejor instrumentada y definida en lo que va a ser de aquí a los próximos cinco años militarmente y después de los cinco años pues vamos a ver que suceda ya no será cosa del presidente ya no será cosa de este gobierno por eso la temporalidad que tiene el decreto Jorge perfecto finalmente ¿qué podríamos decir del trabajo de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? pues yo creo que cuando un político se mete a ser jefe de policía pues simple y sencillamente eso sí va a ser un fracaso Alfonso Durazo queriendo ser uno de los grandes asesores del presidente y queriendo ser uno de los grandes asesores en materia de seguridad pues ahí sí fracasó y fracasó en el sentido estricto de que no puedes politizar la seguridad y lo que ha intentado hacer esta secretaría en primer lugar fue politizar lo que era policía lo que era policía federal para tener un argumento para disolverla y luego crear una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana completamente dirigida a un tema político cuando lo que se necesitaba era dirigirla a un tema estrictamente de seguridad y de desarrollo social no lo logró no lo ha logrado no lo logrará no tiene esas capacidades durazos sin embargo pues así las cosas perfecto Juan pues muchísimas gracias gracias Jorge a tus órdenes cuídate mucho gracias igual bye te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 am participa en Imagen Televisión